Te lo dije vida mía, por lo que yo a ti te quiero, no me dejes todavía, sabía que sin tu amor yo me muero, hiervo en pago a mi cariño, no me dijiste ni adiós, que poder tuvo la otra, que poder tuvo la otra, que de mí te separó. Pena, quererte hasta la ceguera, ser para ti una cordera, haciendo tu voluntad para que a cambio no me quieras. Pena, de esta cárcel de dolores, donde están mis ilusiones, por un delito de amor, sola con mis oraciones. Porque no soy la que era, y me encuentro ya vencía, ante mí por ya la otra, para que de mí se ría. Pena, por el amor que te tengo, a Dios le pido por ti, no quiero que tu mañana, no quiero que tu mañana, llegues también a sufrir. Pena, quererte hasta la ceguera, ser para ti una cordera, haciendo tu voluntad para que a cambio no me quieras. Pena, de esta cárcel de dolores, donde están mis ilusiones, por un delito de amor, sola con mis oraciones. Pena, de esta cárcel de dolores, donde están mis ilusiones, por un delito de amor, solo con mis oraciones. Pena, pena, pena.